Dukes en LA, Dukes en LA, Dukes en LA Los dukes de la fe se chitan en Ecopark Chino primo el fútbol, Jimmy firma el gaspán Saben que a José le gusta poco esperar LA, todos dice LA, LA, tomen todo el carnaval Vuelan de Super 52, arrojan bombas, terra 100 por rock and roll Les hace gozar, les hace gozar Dukes en LA, Dukes en LA, Dukes en LA Dukes en LA, Dukes en LA